Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una reseña más de mi canal atípica, mi nombre es Juan, mucho gusto. El día de hoy les voy a comentar entonces qué me pareció esta paletita, vamos a probarla juntos, les voy a comentar de precios, cómo se ve la prueba de los colores. Vamos entonces a recrear también este maquillaje, les voy a contar lo que he encontrado, pequeños detalles que si ustedes lo han comprado o piensan comprarlo, para que lo tengan en cuenta y sepan cómo jugar con la paleta y si es buena o no. Soy muy honesta, así que si no me gusta, si no me parece que vale la pena en general, luego de probarla, yo se los voy a contar al final del video. Pero yo por mientras entonces las dejo con lo que es la prueba. Voy a contarles entonces que es una paleta de 15 sombras. Esta paleta de Clean Color se parece muchísimo en formato, digamos el diseño del empaque, a unas de Shadow Collage, que sería esta. Entonces ustedes ven, se parecen montones a el diseño. Y la verdad es que me gusta mucho porque al ver los colores como que a uno le inspira más. De hecho ustedes cuando yo les enseñé historias de las paletas cuando llegaron a la tienda, me dijeron que estaban muy bonitas porque obviamente el empaque hace que sea muy muy bonito. Ahora, el empaque entonces es de plástico. Vienen así las sombras. Las sombras tienen entonces, como ustedes ven, varios tonos mate y tiene, de hecho es interesante, ya les enseño. Si ustedes ven, este es más como metálico, pero estos son como si fuera casi que glitter prensado, digamos. Además como se ve más potente, digamos, el brillito en ese también. Si quitamos la sombra amarilla, yo siento de que la paleta se ve bastante sobria, bastante sencilla, pero yo siento que este amarillo es el que hace que todo se vea mucho más bonito. Entonces de fijo vamos a utilizarla. Ahora, ya me coloqué primer, ya obviamente hice las cejas para ya comenzar con el tutorial. Ok, estoy pensando en que estos tonos como de transición, si ustedes ven, son tonos medios, me van a servir mucho para cualquier tipo de combinación. Entonces, estoy pensando en primero este, en todo el pliegue del ojo, ¿verdad? Un poquitito hacia arriba. Y luego voy a profundizar con este, o con este, no, con este. Vamos a hacerlo más cálido, así que con este. Este es más como neutral. Entonces, con una brocha grande, esta es de City Color de un set. Vamos a tomar el primer color que les comenté. Ok. O sea, uno la toca, véanlo. Ven, uno la toca y tira el polvito, tira la sombra. Así que hay que tener cuidado, quitar el exceso. Y también, a la hora de difuminarla, hay que tener un poco de cuidado. No necesita verse demasiado. Es más que todo como para comenzar a darle color al párpado. Al estar utilizando una brocha para difuminar, estamos haciendo que obviamente el color sea más difuminado. Y eso es lo que yo quería. Entonces, a veces me pasa que al utilizar primero una brocha así para colocar color, a veces como que se hace así la sombra, si no es muy pigmentada o si no se adhiere bien. Pero esta claramente es así. Otra cosa que noto es de que es bastante uniforme, si ustedes la ven. No se ve un lado más que otro. Entonces, eso me habla mucho de la formulación de la sombra y que es fácil de manipular. Siento que sí hay diferencia entre estas sombras y las de la paleta anterior que les mostré, Shadow Collage. Pero me gusta. Me gusta el color, de hecho es bastante verdadero a como se ve. Lo ven que es como un naranja y si ustedes ven el párpado, claramente se ve el mismo color. Y este lo vamos a colocar como segundo tono. Entonces va a ser ahora sí propiamente en el pliegue del ojo. Y ya lo veo bien. Ya me parece que está bueno el tono. Lo ven como se ve claramente el tono. No se pierde. Difumina bastante fácil. Y el tono se ve al igual que como se ve en la paleta. Oh my gosh, me gustan, me gustan, me gustan. Ahora entonces voy a, sin nada de producto, aplicar o a pasar la primera brocha. Vamos a ver. Sí, vamos a irnos entonces con los tonos rojizos. Y estaba pensando en este. Voy a tomarlo con esta brocha que ustedes ven gordita, bastante densa. Esta es de More Us, es la 107. Y es para empacar el color al final del ojo. Vean. Igual, polvosita. Vamos a ver qué tal. Entonces voy a empacarla acá. Yo siento que a veces las sombras, entre más oscuras, es un poco más difícil de que pigmenten bien cuando es una paleta un poco más económica. Entonces vamos a ver. Para alguien que quiere un maquillaje rápido, siento que le va muy bien. Porque no tiene que estar como que trabajando con mucho pigmento y que luego pues le va a costar un poco difuminar porque se ve mucho más de lo que quería. Si no, es como para, ven. Es como para todos los días. Es una pigmentación media que me parece muy fácil de manejar. Ahora vamos a tomar el color que para mí va a ser más oscuro. Voy a tomar este. Y lo voy entonces a estar pasando. Vierte que me ha gustado mucho eso, como simular un delineador. Entonces vamos a pasarlo aquí en la línea de las pestañas hasta casi que el punto medio y a difuminarlo hacia afuera. Yo siento que esto es como una manera de contornear el ojo porque está jugando con la forma. Entonces vamos a tomarlo con una brocha pequeña. Este es igual del set de City Color. Y vamos a pasarle entonces por las pestañas. Este sí no es muy polvoso, de hecho. Comparado con los otros no es muy polvosito. Ven, hasta ahí. Y vamos a hacerlo hacia afuera. Se ve el color ahí. No se ve como un lavado de color ahí, como si uno hubiera puesto tiza o algo así. No sé si me entienden. Entonces, la verdad, está muy bonito. Lo que hice fue subir un poquitito para mezclarlo junto con el tono de transición que colocamos y que todo sea bien bonito. Pero me encanta. Me encanta. Ahora, el momento de la verdad. Porque para mí, de nada vale con que las sombras mates sean bonitas y fáciles de difuminar. Si los tonos que van a complementar, ¿verdad? Los metálicos no son tan bonitos. Así que estaba pensando... Ok, vean. Estaba pensando en este color. Vean qué lindo es. Es como un naranja quemado, pero con cierto tono también dorado. Así es como se ven. Muy lindos. Muy metálicos. Lo ven este, que era el que me sospechaba que era más satín. Es en realidad muy metálico, pero un poquitito más sobrio, digamos. Más... Menos reflectivo. En cambio, este, que sería este que está acá, es bastante. Lo ven que hay diferencia entre este metálico y este. Voy a aplicar entonces el tono metálico que les comenté con esta lengua de gato. Esta brocha. Forma de lengua de gato. Entonces vamos a aplicar este tono. Se ven los pedacitos de glitter como cierta... Cierta textura bonita que tiene como... Lo ven ahí. Se ven ahí como ciertos destellitos grandes. Entonces está bonito. Pero creo que sí hay que mojarla. Sí, sí se ven poquito más, pero no me gusta tanto de que su formulación es más seca. Totalmente diferente con el dedo. Ahora, yo les he contado que lo único que no me gusta de los dedos es de que a la hora de aplicar sombra son más grandes. Entonces no aplicar de la manera en que uno quiere, como si fuera una brocha. Eso es lo único que no me gusta. Y es que mi ojo, el párpado móvil es un poco pequeño. Entonces es como tratar ahí de meterle el dedillo para colocar bien la sombra. Entonces se hace un poco difícil, pero sí se puede. Entonces se ve muy bonito así. Vamos a aplicar el otro, el blanco. Este es un poquitito más a pedacitos. Lo ven que cuando yo lo toqué, no queda bien liso, digamos. Error, a ver, he colocado ese. Se veían... Tuve que hacerlo con otro dedo, como tratar de quitar un poco. Porque se ve como pelotas en el ojo. No se ve bonito ni reflectivo. Pero sí noto que es un tipo de pigmento que tiene diferentes partículas. Entonces no es como un metálico que ustedes lo ven liso por todo lado y reflectivo. Este es más como que tiene ciertas partes como de brillantina. Y me encanta. Estoy viéndome así. Estoy viendo así, ¿verdad? En un espejo inexistente. Entonces, sí. Yo creo que es mejor utilizar una base, ¿verdad? Ponerle color al párpado y colocarlo como un topper. Como encima del color para darle un efecto. Lo ven aquí. Se ve más como el destellito blanco. Y es porque le quité el exceso. Entonces, ahora sí. Ya estamos listas básicamente con los ojos. Voy a aplicar pestañas para ya ahora sí completar. Y luego de eso vamos a aplicar unos colores abajo. Les voy a enseñar como extra estas pestañas que llegaron a Mundo Cosmético. Que si ustedes la ven, esta y esta. Una más tupidita que la otra. Esta es la... Es 3D55. Aquí viene el número por si acaso ustedes quieren pedirlas. Y esta es la 38. 3D38. Entonces vienen así. Aquí voy a aplicarla con esta goma de Sassy. Que me encanta. Y ya las veo entonces para contarles qué me parece. Y para aplicar, por cierto, los tonos abajo. Y ahora sí. Ya terminé entonces con la base. Y por cierto, las pestañas están muy bonitas. Están muy fáciles de colocar. Son, no sé, como muy naturalmente se ajustan al ojo. Y ustedes saben que, bueno, mi ojo, por su forma, a veces me cuesta un poco de que la pestaña se acomode fácilmente. Pero en esta estaba súper rica, súper suave. Ahora, vamos entonces... Uy, me cuesta un poco abrirla. Vamos a colocar... Voy a colocar este color que está aquí. Que es como más oscurito. Y luego de eso lo voy a difuminar con el primero. Que es como el naranjita clarito. Como para mezclar el color anterior. Junto con la línea de abajo. Y vamos a difuminarlo. Ok, vamos a esperar que se seque ese mancherío que me hice. Pero es porque mis pestañas inferiores son tan poquitas y tan finitas, finitas. Que es fácil de que me manche. Entonces yo estoy acostumbrada. Pero ya con eso entonces terminamos lo que es el maquillaje. Voy a terminar como de peinarme y a quitarme esto. Y ya las veo para terminar el video. Contarles qué me pareció. Y si se lo recomiendo o no. Ahora sí. Ya les voy a contar entonces qué me parece. Y también les voy a enseñar cómo es que se ve cada sombra. Por lo menos con los dedos. Para que más o menos se den una idea. Pero primero les voy a contar. Qué me pareció en comparación con la paleta que yo tenía inicialmente de ellos. Yo siento que Clean Color. Esta fue como su primer paleta como bonita. Hay otras paletas que tienen colores muy bonitos y todo. Pero yo me refiero a como un empaque. Se hizo como muy diferente. Se ve como incluso hasta como más fino. Más elegante. Más bonito. Y yo les voy a contar entonces. Siento que como les había comentado en el video. Hay diferencias. Siento que esta es una mejor formulación en general. Tiene más consistencia entre colores. Porque esta me pasa. Y yo tuve otras. Y me pasaba de que había un color que es súper lindo. El otro nada que ver. El otro ni se veía. Y luego a mí nada. Este casualmente sí es bonito también. Y así. Entonces como que esta paleta no era algo como que. Bueno. O esta línea de las sombras. ¿Verdad? Estas paletas. No era como que yo quisiera agarrarlas. Porque yo sabía que alguna no iba a salir tan bien. Ustedes vieron que apliqué el color oscuro acá abajo. Y ustedes ven que la pigmentación no es mucha de este color oscuro. Ustedes estoy segura que la mayoría va a pensar. Pero no importa. Porque igual se nota el color. Pero sinceramente esta que fue la que probé. Que por cierto no les dije. Pero se llama Dab. Esta. Que para que ustedes la reconozcan más rápido. Tiene este pop de color amarillo. Porque las demás no la tienen. Esta sí me gustó bastante. Sí se la recomendaría. Sí está muy bonito. Si ustedes están buscando entonces una paletita con estos colores. Y que pues más o menos trabaje como ustedes lo vieron. Yo siento que se van bien con esta. Yo por mientras entonces. ¡Ay! Siempre me se me olvidó. Eso es otra cosa. Me cuesta un poco de abrirla. Y me da miedo meterle la uña. Ahora. Vamos a. ¿Cuáles fueron los colores que ustedes no vieron? Este oscuro. ¿Verdad? Normalmente los mate no se van a ver bien. Como en un swatch de color. Con el dedo. Porque normalmente los mate no se aplican así. Pero así es como los pueden ver. Y. Les estoy sincera. Me siento satisfecho. Porque la mayoría de los colores ya los probé. Entonces ustedes la mayoría ya lo vieron en acción. Para que más o menos se den una idea. Ahora. Yo entonces aquí. Que parece que ando en un sauna. ¿Verdad? Estoy muriéndome de calor. Yo las dejo entonces. Esperando que les haya gustado. La reseña. Y más o menos el tutorial. Ahí lo vieron. Ahí pudieron recrearlo. Si lo recrean. Coméntenmelo. Porfa. Para yo verlas. Me va a dar muchísima ilusión. Y yo entonces. Las dejo. Nos vemos para el siguiente video. Chao. 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 Chao.